¿Qué es la economía? Por la ubicación del comercio o también por la decisión del establecimiento de establecer un precio. Así que la responsabilidad de los consumidores es salir, caminar, comparar precios y nosotros por supuesto estamos procurando hacerle una alerta sobre ese tipo de diferencias para que pueda tenerlo en referencia a la hora de tomar su decisión de consumo.